el pintado de la flor lo vamos a hacer para esta orquídea voy a hacer en esta oportunidad este estilo es un estilo en rosado con el pistilo en color rosa muy fuerte casi un fucsia aquí lo pueden ver aquí tengo una orquídea sin pintar que es la que vamos a usar en este video yo les aconsejaría porque el video lo he hecho generalmente para mostrarles como hacer y montar la orquídea pero les aconsejo que lo primero que hagan sea que cuando hagan los pistilos pinten el pistilo primero y luego monten la flor encima porque cuando nos toca ir a la parte de abajo del pistilo que lleva estos puntitos va a ser bastante difícil lograr lo que queremos en esa área cuando ya la garganta está puesta sobre el pistilo entonces yo aquí estoy usando un poco de rojo y fucsia en tintas de alcohol he estado pintando por acá encima con este que delinea con este esta zona de aquí la pintamos todo en este en este fucsia y luego en la parte de abajo vamos a hacer unos puntitos toda la parte interna es de puntos yo les aconsejo que traten de bajar la mayor cantidad posible de fotos en referencia a la flor que ustedes están haciendo primero porque les da una buena idea de como van a montar su flor cual es la posición que llevan sus pétalos y cuando en este caso por ejemplo las orquídeas que hay tanta variedad de colores aunque sea la misma el mismo tipo de orquídeas hay muchos colores distintos entonces pueden ustedes buscar el color que más les guste y traten de tener varias fotos en ese color para que puedan tener una buena referencia de lo que van a hacer vamos a terminar de pasarle esta parte de acá siempre dejamos esta cabecita para esta orquídea esta cabecita de adelante va en blanco y luego la parte de abajo lleva un poquito de amarillo entonces yo cuando trabajo con las pinturas de alcohol siempre tengo los pinceles para un color específico porque es mucho más fácil no estar limpiando y cambiando de color como la pintura seca y al ponerle el alcohol vuelve a tomar la fuerza que necesita entonces los dejo siempre en el color que en que estoy pintando y vamos a poner un poquito de amarillo aquí lo tenemos bueno de esta forma vamos a pintar los pistilos cuando los tenemos en su caso cuando han hecho la flor cuando los tenemos para ya montarle la garganta en mi caso aquí yo tengo que empezar a pintar este pistilo así como he hecho con esta flor y bueno pues lo voy a pintar voy a pintar el pistilo y luego regreso